Hola y bienvenidos a Aprender, la plataforma líder para aprender derecho en Argentina. Acá vas a encontrar el mejor contenido para estudiantes y profesionales del derecho, porque nuestra misión es ayudarte a entender y aplicar el derecho de forma clara y práctica. En esta clase vamos a hacer una introducción a nuestro curso de Derecho Procesal Penal. El Derecho Procesal Penal es la disciplina encargada de regular el conjunto de normas y principios que guían el desarrollo del proceso penal. Y como lo vamos a ver a lo largo de este curso, se trata de un campo eminentemente práctico y estructurado que asegura la aplicación efectiva del derecho penal sustantivo y que busca, a través de procedimientos estandarizados y organizados, la materialización de la justicia penal. Por lo que, en términos generales, podemos decir que su propósito es establecer el camino que permite determinar la responsabilidad de quienes cometen actos ilícitos, garantizando el cumplimiento de los principios de justicia, seguridad jurídica y debido proceso. Ahora bien, si nos enfocamos en la finalidad del Derecho Procesal Penal, vamos a ver que es ni más ni menos que la preservación de la justicia y la seguridad jurídica en la resolución de conflictos penales. Objetivo que no solo implica la determinación de la verdad procesal en torno a los hechos delictivos, sino también el respeto por las garantías constitucionales de los imputados y el resguardo de los derechos de las víctimas. Por ejemplo, ante la comisión de un delito, el proceso penal permite investigar la verdad de los hechos, determinar la responsabilidad y, en su caso, aplicar las sanciones pertinentes. Es decir, que el Derecho Procesal Penal proporciona una estructura que evita que el Estado o los particulares actúen fuera del marco institucional. En palabras más simples, podemos decir que el Derecho Procesal Penal busca asegurar que la justicia se imparta de manera imparcial y respetuosa de los derechos humanos. Vamos a hablar ahora sobre la estructura del Derecho Procesal Penal. El Derecho Procesal Penal puede analizarse desde dos perspectivas interconectadas. Por un lado, en el marco del Derecho Procesal Penal, vamos a encontrar al Derecho de Organización Judicial. Y por otro lado, vamos a encontrar al Derecho de los Procesos Penales. Estas dos esferas, de manera conjunta, conforman al Derecho Procesal Penal. Y cuando hablamos del Derecho de Organización Judicial, hablamos de una vertiente que se enfoca en la disposición y regulación de los órganos que componen el sistema judicial penal, ya sea en el ámbito federal, nacional o provincial. Entonces, al adentrarnos al estudio del Derecho Procesal Penal, vamos a ver que existen normas que regulan la organización del Poder Judicial. Y los órganos del Poder Judicial incluyen desde la Corte Suprema hasta los tribunales inferiores. Y también, en el Derecho Procesal Penal, vamos a estudiar la estructura del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública. Entonces, la organización del sistema judicial es parte del campo de estudio del Derecho Procesal Penal. Y por otro lado, cuando hablamos sobre el Derecho de los Procesos Penales, hablamos sobre una rama específica del Derecho Procesal Penal que abarca el conjunto de normas que regulan los procedimientos, etapas y actos procesales a seguir desde el inicio de una causa hasta su resolución. Entonces, a lo largo de este curso de Derecho Procesal Penal, vamos a estudiar, por un lado, la organización judicial. Y acá vamos a estudiar, por ejemplo, los sujetos procesales. Y también vamos a estudiar el Derecho de los Procesos Penales, donde vamos a ver, por ejemplo, las etapas del procedimiento común y también los distintos procedimientos especiales que están previstos en el Código Procesal Penal. Vamos a hablar ahora sobre la autonomía del Derecho Procesal Penal. Debemos destacar que, aunque el Derecho Procesal Penal está estrechamente vinculado con el Derecho Penal sustantivo, goza de autonomía en distintos aspectos. Pero, en primer lugar, debemos destacar que el Derecho Procesal Penal es parte del Derecho Público, porque implica la intervención directa del Estado en la Administración de Justicia. Esto significa que la actividad procesal penal responde a una función esencialmente estatal, porque es el Estado el único habilitado para imponer sanciones penales o medidas de seguridad en un marco de legalidad. Entonces, a diferencia de otras ramas del Derecho, donde los particulares pueden resolver conflictos de manera autónoma, en el ámbito penal, solo el Estado tiene la facultad de llevar a cabo el proceso judicial y aplicar sanciones. Por ejemplo, si un individuo comete un delito, es el sistema judicial quien tiene la responsabilidad de investigar, juzgar y sancionar, evitando así que las personas afectadas busquen justicia por mano propia. Teniendo esto en claro, vamos a ver que el Derecho Procesal Penal es una rama autónoma del derecho, porque, en primer lugar, posee autonomía legislativa. Es decir, que el Derecho Procesal Penal posee su propio marco normativo, independiente del Código Penal. Debemos tener en cuenta que la Constitución Nacional establece que el Derecho Penal sustantivo es competencia del Estado Federal y es aplicable en todo el territorio nacional. Pero las provincias conservan la potestad de regular sus propios procedimientos judiciales. Esto permite que cada jurisdicción cuente con su propio Código Procesal Penal, adecuado a las particularidades locales y a las necesidades de su administración de justicia. En segundo lugar, debemos destacar que el Derecho Procesal Penal es una rama autónoma porque posee autonomía científica y académica. Es decir, que como disciplina jurídica, el Derecho Procesal Penal tiene su propio objetivo de estudio, principios y finalidades. Y la autonomía científica se evidencia en el desarrollo de principios exclusivos, como el debido proceso y la presunción de inocencia, que orientan toda la actividad procesal. Además, la autonomía académica se observa en la extensa producción doctrinal y en el análisis comparativo de distintos sistemas procesales penales, tanto en el ámbito local como internacional. Por ejemplo, el estudio de sistemas procesales anglosajones, que dan mayor protagonismo al juicio oral, ha influido en la reforma de los códigos procesales en diversas provincias argentinas, promoviendo un proceso penal más ágil y transparente. Y finalmente, debemos destacar que el Derecho Procesal Penal es autónomo porque tiene jerarquía institucional. Es decir, que aunque el Derecho Procesal Penal cumple una función instrumental al servicio del Derecho Penal sustantivo, sus normas poseen una jerarquía equivalente dentro del sistema jurídico. Porque se trata de una rama del derecho que garantiza el marco institucional adecuado para que el Derecho Penal pueda ser aplicado cuando se comete un ilícito, ya que sin el Derecho Procesal Penal, el Derecho Penal quedaría inoperante, porque no existiría un mecanismo formal para establecer responsabilidades penales. Así, por ejemplo, cuando una conducta tipificada como delito en el Código Penal debe ser juzgada, es el Derecho Procesal Penal el que regula cada etapa del proceso, asegurando que los derechos del acusado y de las víctimas sean respetados y que la verdad material sea alcanzada de acuerdo con el principio de legalidad. Y para finalizar con esta clase, vamos a hablar sobre la evolución de los sistemas procesales. Debemos destacar que la Administración de Justicia Penal ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia, adaptándose a los cambios en la concepción de derechos, roles de las partes y valores sociales en distintas épocas y lugares. En este contexto, los sistemas procesales han experimentado distintas transformaciones, estructurándose en tres modelos principales, el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo y el sistema mixto. Cada uno de estos sistemas presenta características particulares que han surgido en función de distintos principios y objetivos de la justicia penal en diferentes periodos históricos. Así, por ejemplo, debemos destacar que en la Antigua Grecia, el derecho procesal penal distinguía entre delitos públicos y delitos privados, dependiendo de si afectaban intereses individuales o de la comunidad. Este contexto favoreció un sistema acusatorio, donde la acusación era una responsabilidad pública y compartida, por lo que cualquier ciudadano podía asumir el rol de acusador en defensa de la comunidad. Este sistema se caracterizaba por su publicidad y oralidad, lo que permitía que el proceso fuera transparente ante el público y que el acusado tuviera un grado de igualdad frente a su acusador. Ahora bien, dentro de lo malo de este sistema, debemos destacar que muchas veces se recurría a la tortura para obtener confesiones, lo cual refleja prácticas que hoy serían consideradas violatorias de los derechos humanos. Sin embargo, la apertura en el proceso judicial sentó las bases para el desarrollo del derecho a la defensa. Más adelante, el derecho romano también implementó un sistema acusatorio, pero con importantes modificaciones. Porque en Roma, la administración de justicia estaba en manos del Estado, con un claro objetivo de buscar la verdad objetiva en cada caso. En este modelo, la publicidad del proceso se mantuvo y su finalidad era que la comunidad pudiera presenciar y juzgar la justicia de las decisiones. Entonces, a diferencia de Grecia, donde el proceso estaba influenciado por la participación ciudadana, en Roma se consolidó la función estatal en el proceso penal, lo que marcaría un cambio en la estructura de los sistemas de justicia hacia un modelo más institucionalizado. Más adelante, con la llegada de la Edad Media y posteriormente del absolutismo, se produjo el surgimiento del sistema inquisitivo, que marcó un cambio radical en la concepción del proceso penal. Porque con el fortalecimiento del poder monárquico, esencialmente en el periodo absolutista, la administración de justicia se concentró en el soberano y el proceso dejó de ser público para volverse secreto y dominado por la figura del inquisidor. En este sistema, el inquisidor centralizaba las funciones de investigar, acusar y juzgar, con lo cual el imputado no contaba con derechos claros de defensa. Este modelo reflejaba una visión del proceso penal en la que la verdad debía ser revelada por el Estado y el acusado era tratado como un mero objeto del proceso, sin posibilidad de cuestionar las decisiones tomadas por la autoridad. Más adelante, la Revolución Francesa en 1789 generó transformaciones profundas en la estructura de los sistemas de justicia penal. Porque con la caída del absolutismo y el ascenso de los ideales de igualdad y justicia, el sistema inquisitivo perdió legitimidad y se instauró un sistema mixto. Este nuevo sistema buscaba combinar elementos del modelo acusatorio y del modelo inquisitivo con el fin de equilibrar los derechos de las partes y asegurar tanto la eficacia del proceso como las garantías procesales de los imputados. Este sistema mixto divide el proceso en dos etapas fundamentales, una fase de investigación de carácter inquisitivo y una fase de juicio de carácter acusatorio. En la primera etapa, el objetivo es recopilar pruebas y evidencias bajo la dirección de un juez de instrucción, pero con ciertos límites que garantizan la integridad del imputado, como por ejemplo la obligación de informarle sobre los cargos y permitirle ciertas acciones de defensa. Y la segunda fase, que es la de un juicio oral, es pública y permite a las partes presentar sus argumentos de manera contradictoria ante un tribunal imparcial. En esta fase, el imputado es tratado como sujeto de derechos y tiene la posibilidad de recurrir la sentencia en caso de ser desfavorable. De esta forma, el sistema mixto que surgió con la Revolución Francesa buscaba balancear la eficiencia investigativa y la justicia del proceso. Y en la actualidad, los sistemas procesales de la mayoría de los países adoptan modelos que combinan elementos de los sistemas acusatorio e inquisitivo, pero con una clara preferencia por el respeto a las garantías del imputado. Entonces, como lo vamos a ver en este curso, en la estructura del proceso penal moderno se promueve la oralidad, la publicidad y el derecho de defensa en igualdad de condiciones. Y actualmente, el moderno sistema procesal atribuye a las partes roles bien definidos. Por un lado, vamos a ver que el fiscal es el responsable de acusar, mientras que el juez actúa como un tercero imparcial que garantiza que el proceso se desarrolle en condiciones de equidad y justicia. Y hasta acá llega la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y por ser parte de Aprender. Espero que el contenido te haya sido útil y que puedas aplicarlo en tus estudios y en tu carrera. Si te gustó este video o te ayudó de alguna manera, no olvides darle like, dejar tu comentario y compartirlo con tus compañeros porque tu apoyo hace que esta comunidad crezca. Acordate que en nuestro canal vas a encontrar clases de todas las materias de la carrera de abogacía. Así que, si estás preparando otra asignatura, seguro tenemos lo que necesitas. Además, te invito a visitar nuestra tienda en www.aprenderderecho.org Allí vas a poder encontrar ebooks, presentaciones en PowerPoint, nuestros cursos premium y otras herramientas pensadas para ayudarte a tener éxito en tus estudios. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!